Uy, qué pesada Gloria Trevi, pero que tengas a Gloria Trevi a tu lado y con esta emoción a flor de piel, ¿cómo te sientes? Ay, es muy bonito, es muy bonito, yo agradezco mucho. Te casi te escogieron, la verdad es que te parezco muchísimo, eres preciosa, pero no crepes también que en un futuro como que sí te encasillen en este mood. ¿Qué es lo que te parezco? Dos ensayos nada más. Yo gracias a Dios tengo el entrenamiento de baile, fui bailarina muchos años, entonces la coreografía la pude agarrar muy rápido y ya me enfoqué en todo lo que era la interpretación del baile. Yo me tocó verla que así te pusieron arriba y abajo, y tomadita. Padrísimo, yo me emocioné muchísimo, es el primer musical con el que hago mi debut como Gloria y no, bueno, cuando lo vi lloré de la emoción, la verdad es que quedó muy padre. ¿Cuál fue lo más complicado de hacer la interpretación de Gloria? Yo creo que lo más complicado fueron todos los momentos de trauma, todos los momentos de violencia, de abuso. Yo en otros personajes había tenido la oportunidad de llegar a casa y deshacerme de ellos fácilmente con herramientas que tengo actualmente. Con este fue diferente. Fíjate que yo llegaba a la casa muy cargada, muy estresada, con mucha emoción, que no me pertenecía. Y para ello acudí a terapia y fue maravilloso. Creo que es una gran herramienta que antes era como muy tabú en nuestra sociedad y ahora la estamos utilizando como la herramienta que es. A mí me ayudó muchísimo a depurar todas esas emociones y esas vivencias que no me pertenecían. ¿Y cuál fue la respuesta de Gloria a verte ya ahora sí ya interpretándola a ella misma? Ay, pues me voy a tener que sentar a hablar con ella. Igual y nos vamos a cenar o algo así porque sí quiero escucharla, quiero escuchar qué siente, cómo se le emociona. A mí me dio las gracias y claro, bueno, la vimos llorando, pero me dio las gracias en un mensajito. Me dijo que ella sabía que iba a ser un personaje muy desafiante. Lo fue y yo también le agradezco darme la oportunidad de contar su historia. Del día que te dieron la noticia que tú interpretabas a Gloria Trevi al día de hoy, ¿cómo te ves? Otra mujer. Soy otra mujer. Hay un antes y un después de Scarlett Ruber, después de este proyecto. Soy una mujer mucho más fuerte, me comunico mejor, soy más libre y soy más empática. Bueno, soy otra mujer, se los puedo decir. Ahorita estás disfrutando este éxito, pero ¿qué viene para ti, Scarlett? Porque en efecto tienes que sacudirte, pero ¿qué viene? Me voy a sacudir muy bien. Me voy de vacaciones a Japón con mi novio, me voy a desconectar. La verdad es que es una entrega muy grande. Grabamos del lunes a sábado, del 9 de la mañana. Yo llegaba a la casa a unos y media de la noche. También agradezco a mi pareja que haya tenido la fortaleza de aguantar no verme, no verme por nueve meses realmente. Entonces ahora es tiempo de conectar con él, con mi familia. ¿No es el lumen medio? ¿Apapacharle? No. Bueno, es fotógrafo, se llama Christopher Esqueda. Y me emociona tener ese tiempo juntos. También irme a Miami, compartir con mi familia, abrazar a mi familia y luego llegar al año que viene recargada y lista para lo que veas. ¿Cómo fue ese momento en el que Gloria lloró? ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Cómo lo puedes escribir? Muy emotivo, muy emotivo. La verdad es que después de haber interpretado su historia, entiendo y empatizo mucho mejor con todo lo que ellas pasaron. Situaciones muy fuertes. Muchas de esas situaciones no están plasmadas en la pantalla porque son demasiado fuertes. Yo recuerdo haberla asustiado, vi muchos videos, entrevistas que Carla le hizo a las chicas y hubo un momento en el que dije no puedo más. De verdad no puedo, me tengo que salir de la oficina. Yo estaba con náuseas, asciada y la verdad es que lo que pasaron a estas chicas es... No, 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 no te lo puedes ni imaginar. Entonces que se esté contando la historia y que se esté contando de una manera tan respetuosa, con tanta empatía y con tanto amor, la verdad es que me llena de orgullo porque yo pienso que sí vamos a transformar muchas vidas con esta historia. Ok, muchísimas gracias, mucho éxito. Ay, amén, gracias. Ay, amén.